2020 es el año homenaje por los 250 años de Beethoven. Por eso nos preguntamos, ¿qué vivió, compuso, dejó Beethoven para transformarse en un ícono cultural? ¿Por qué el mundo entero celebra su nacimiento? Ludwig van Beethoven fue un compositor y músico alemán. Su influencia fue tal que es considerado uno de los más importantes e influyentes de los siglos XVIII y XIX. Nace el 16 de diciembre de 1770 en Bonn, Alemania, y muere con 56 años en Viena el 26 de marzo de 1827. Nace en el seno de una familia ya vinculada a la música, segundo hijo del tenor de la corte de Bonn, Johann van Beethoven, y de la joven María Magdalena Keverig. Con solo 11 años, Beethoven estrenó su primera composición, Nueve variaciones sobre una marcha de Ernst Christoph Dressler. Se comentaba que podría llegar a ser el próximo Mozart. Su padre solía despertarlo a altas horas de la madrugada al llegar de su salida con sus amigos y obligarlo a tocar para ellos. El músico en su adolescencia vivió un terremoto familiar que lo hizo enfrentarse a un nuevo Beethoven. Tras una compleja enfermedad, su madre muere y a consecuencia de ello su padre entra en depresión y cae en el alcoholismo. Ludwig toma las riendas de su familia y se convirtió en el principal sustento económico de sus dos hermanos pequeños. Así que durante cinco años dio clases de piano y tocó en la orquesta de Bonn. Prosiguiendo sus estudios, se radicó en Viena, donde fue alumno de los más grandes compositores de la época, como Joseph Haydn y Antonio Salieri. En 1800, el éxito musical de Beethoven no dejaba de aumentar. Estrenó su primera sinfonía en un recital en Viena y se ganó el respeto y admiración de la sociedad. Sin embargo, algo atormentaba al joven compositor, su creciente sordera. En octubre de 1802, Beethoven escribió una carta a sus hermanos donde se mostraba preocupado por la pérdida de audición. Junto a su creciente problema de sordera, dejó atrás una etapa en la que sus composiciones estaban influenciadas por Mozart y Haydn, y comenzó a desarrollar un estilo marcadamente personal, muestra de una madurez artística. Destacan en esta etapa sonata para piano número 8, claro de luna y para Elisa. La sordera cada vez aumentaba más, impidiéndole percibir las notas agudas. Muchos creen que este es el motivo por el cual su música se volvió más solemne y con notas más graves. Pronto abandonó los conciertos, o al menos con tanta frecuencia, y se centró en su actividad como compositor y docente. En su vida fue afortunado como músico, pero desdichado en el amor. Muchos son los escritos que narran la vida amorosa del compositor, en la que tuvo varias relaciones conocidas, pero ninguna llegó a prosperar, tal vez por su carácter tosco. En 1823, completamente sordo, Beethoven compuso la famosa Novena Sinfonía, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y actualmente himno de la Unión Europea. Fallece el 26 de marzo de 1827, en Viena a los 56 años, dejando un legado artístico incalculable para la humanidad. Aún en una sordera total, no impidieron a Ludwig van Beethoven convertirse en uno de los músicos más importantes de la historia.